Soy electricista, yo tengo aquí ya 30 años ya trabajado. Estamos aquí en el municipio y pues me gusta mi trabajo, me gusta realizar mi trabajo siempre que mi jefe me dice vete a trabajar a hacer esto, pues me voy con gusto porque yo sé que estoy haciendo un bien para la ciudadanía. Cuando está oscuro, pues si ya veo que queda alumbrado, pues me da gusto que se vea bonito. Como vamos a poner adornos, pues quiero que queden bien para que se vea bonito en nuestra ciudad. Aquí lo más concreto que hacemos más seguido es cambiar lámparas, focos. Hay ocasiones de que cuando llueve hay muchos cortos, se apagan las lámparas, pues ahí vamos luego nosotros a ver qué es la falla y a realizar ese trabajo. Para que no se quede oscuro. Entonces, pues más más lo que hacemos es casi siempre andar viendo las fallas que hay de lámparas, de alumbrado, pues. Vamos a invitar a la gente, a invitar, como les digo, a los que vengan de otros lados, que vengan a ver nuestra ciudad, como está bonita ahorita. Que siempre está bonita, ¿verdad? Pero ahorita está un poco mejor porque con los adornos se ve mejor la ciudad, más alumbrada y se ve más adornada, ¿verdad? Entonces, pues yo sugiero que sí, que vengan las personas, que vean, o que quieran venir, que vengan a visitarnos. Hay mucha nochebuena, hay muchos moños, hay luz de lev. Ahorita pues ya está usando casi la luz de todo ya, ya no hay de, como antes que eran foquitos de los otros, o normal como los normales, ya no, ahora ya es puro led, ya el que se está utilizando ahorita ya. Las cuadrillas en equipo trabajamos, yo soy el chofer, pero tiene uno conocimiento de electricidad también, para apoyar al electricista cuando se requiera. Cuando ponemos los adornos y llega mucha gente, ¡ah, qué bonito! Ah, pues yo me siento satisfecho, que les digo, les estoy dando un gusto a la ciudadana ahí, ¿verdad? Se quedan conforme se va, la gente muy contenta, porque, ¡ay, no, mira! Me hicieron ese trabajo y lo hicieron muy bonito, quedó bonito, porque van bien contentos, tomándose una foto, se toman varias fotos con los niños, pues yo también me voy contento. Pues es un trabajo muy bonito, bueno, en lo particular me gusta, porque anda uno ahora sí que de un lado a otro, pues reparando las fallas que día con día van saliendo. ¡Gracias!